Bueno, hay un tema que está en desarrollo y tiene que ver con el financiamiento electoral ilícito y me parece que es de alguno de los diputados. Así es, Andri, le han retirado la inmunidad a un diputado, es nuestro compañero Samuel Orozco, quien tiene el detalle de esta noticia. Samuel, buenas tardes, adelante. Compañeros, muy buenas tardes, hablamos del tema de Orlando Blanco, él es diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza y se ha confirmado entonces que se le ha retirado la inmunidad. Hablamos del tema de antejuicio por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Para ampliar los detalles técnicos y también oficiales ya se encuentra conmigo el licenciado Ángel Pineda para que nos dé a conocer entonces cuál es la situación actual y qué es lo que se ha dado a conocer. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Samuel. Claro, con mucho gusto. Te puedo comentar, en virtud de un pleno ordinario de Corte Suprema de Justicia, el día de hoy se ha conocido el expediente que en su momento presentó como solicitud de antejuicio Ministerio Público y CICIG en contra del diputado del Congreso de la República, Orlando Joaquín Blanco Lapola. En este sentido, del análisis del expediente en su totalidad, el cual incluía el informe de juez pesquisidor, se ha determinado y ha permitido que este análisis determine la emisión de una resolución en la que se declara con lugar el antejuicio y en consecuencia, en la veredad posible, será trasladado el expediente a gestión penal para que continúe su proceso correspondiente. Bueno, según el expediente y lo que se ha ya pedido, ¿por qué delito es que se le ha pedido que se le retire el antejuicio a esta persona? Bueno, en este caso se menciona dentro de la denuncia que en el momento en el que para la anterior elección para presidencia de la República, el señor diputado pues fungía como secretario general del Partido UNE, Unidad Nacional de la Esperanza. En este sentido, se tienen indicios de que se puede haber recibido dinero que no fueron registrados en los libros del partido. En consecuencia, se hace necesario que esto se aclare en un proceso penal. Para finalizar, licenciado, ¿ahora qué es lo que procede luego de lo que ha resuelto la Corte? Bueno, en este caso, ahorita se traslada el expediente a gestión penal, se asigna al juzgado correspondiente e iniciará el proceso penal normal que se conoce por cada uno de los guatemaltecos. Muchísimas gracias, licenciado, por atendernos a esta hora y confirmarnos ya la información que se ha dado a conocer entonces sobre el retiro de antejuicio de Orlando Joaquín Blanco La Pola. Gracias, Samuel, por la información que nos has trasladado.